Ah, sí. El Templo de Aries. No me extraña que el Caballero de Oro de Aries proteja este sitio. Escúchame, Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el Sumo Sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los Caballeros de Oro en ese estado. Quédense en el Templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco, Mu. Mu, lo siento muchísimo. La Llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki, la armadura. Sí, Mu. Vaya, mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu, Kiki, espero que estén listos para vernos luchar. Tengan... cuidado. Los Caballeros de Oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los seis sentidos de los mortales. El séptimo sentido. ¡En marcha! Recuerden una cosa. El poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebaran, un caballero cuya fortaleza no tiene igual. Manda a Shiryu y a los demás por los aires como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebaran de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebaran? Esfuérzate un poco. Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! ¡Debe de ser el temible Toro Dorado! ¡Qué fuerza! ¡Es como un Toro de Oro! ¡Enfréntate a mí, Aldebaran de Tauro! ¡A luchar! Un caballero de Oro no teme a los de Bronce. ¿Es todo? ¡Allá voy! ¡Toma eso! ¡Paldición! Te dije que no pasaría el resultado. ¡Metearon! ¿Qué es esto? ¡Ni siquiera adopta una postura de lucha! ¡Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del Zamburay! ¡Eres un indeble caballero de Bronce! ¿Empiezas a preocuparte, Aldebaran? ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Pegazo! ¡Vaya! ¡Cuánta fuerza! ¡No puedo hacer nada contra él! ¡Tomo! ¿Qué cosmos es este? ¡Sea! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Esto! ¡No he estado! ¡Ganador! No me subestimes por ser un caballero de Bronce. Tal vez me contuve demasiado Nunca imaginé que los Caballeros de Oro fueran tan superiores ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada Tras desenvainarla la espada pierde su poder Se convierte en una espada de muerte Para detener el Gran Cuerno debo bloquear tu puño como bloquear un art espada antes de desenvainarla ¿Y eso qué? No tienes agallas para bloquear mi puño Lo detendré con mi puño meteórico No lo puedo creer desencadenó un Big Bang ¿Qué se siente al ver tu puño bloqueado? Y ahora romperé tu cuerno dorado Idiota Voy a romper tus cuernos dorados Voy a romper tus cuernos dorados Sería un milagro que consiguieras arrancarte Si logras hacerlo admitiré con gusto mi derrot muchísimo Superior Aficionado Esto ¡Es pan comido! ¡Al desvarán! ¡Sí! ¿Y qué significaste en mi posición de combate? ¡Imposible! El súbito choque contra su fuerza le hizo elevar su cosmos. ¿Es todo? Seiya alcanzó el cosmos definido y está despertando su séptimo sentido. ¡Arve, cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteador de Pegaso! ¡Nocao! ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿sabés?